Te imagino enamorado y feliz, pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor, abandonaste un jardín, repleto de amapolas para ti Dime, dime, dime si estoy loca, si no te vi lo que hoy te da otra Si te hice daño solo ha sido culpa mía, de quien me muero Dime si estoy loca, si es mi castigo verme aquí sola, entre la inmensidad de las olas Y yo, te siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel, si estoy loca, si no te vi lo que hoy te da otra Si te hice daño solo ha sido culpa mía, de quien me muero Dime si estoy loca